Lo primero es hacer una letra normal, bordeamos por fuera manteniendo el mismo margen, borramos el interior para terminar y ahora repetimos lo mismo pero dibujando una letra más reliada, metemos el 3D básico a la dirección que tenga en el mismo grosor en toda la letra. Dibujamos la línea de horizonte con un solo punto de fuga, ahora dibujamos una letra fácil y el 3D que vaya al punto de fuga central, le damos una sombrita y ya está. Ahora con dos puntos de fuga vemos dos lados en la diferente dirección, hago una letra en cada sentido para que veáis el efecto óptico y sombreo solamente el lateral donde iría la sombra, así diferenciamos de cada lateral, donde iría una letra y donde iría el 3D. Con tres puntos de fuga conseguimos un efecto para representar objetos más altos y vamos a forzar las líneas verticales, así conseguimos mejorar el efecto óptico. Le vamos a dar, siguiendo la sombra en cada lado donde le pertenece, en este caso viene la luz de arriba a la derecha, así damos sombra en este lateral, aquí. Un ejemplo de esta perspectiva puede ser una pirámide o un objeto cúbico donde se cruzan todos los lados de la línea imaginaria. El efecto esférico que consiste en los cinco puntos de fuga, en vez de que se crucen los puntos 1 y 2, se unen entre ellos, igual que el 3 y el 4, creando líneas curvas. El 3D que da volumen al objeto va a los puntos que está en el centro del dibujo. En esta última letra es la que yo suelo pintar, que mezclo el estilo de letra Graffiti Wheel Style con el Model Paste que es el Graffiti 3D. Igual que el estilo Wheel Style mezcla la letra y la van reliando, yo la relío, pero en 3D entonces hay partes de la letra que se van por delante y hay otras partes que se van por detrás. Y este es el resultado. Si te ha gustado y has entendido las cosas, tienes alguna duda, pues escríbeme y suscríbete al canal. Y tengo los libros para aprender a hacer letra de graffiti y para colorear graffiti debajo de la descripción.